Creo que hemos venido a buscar... ...que hay en esa ronda, así hasta matar a todos los zombies y en la siguiente ronda tenemos que hacer lo mismo, regarla con el siguiente elemento 115 así hasta completar los tres colores que hay, que hay morado, verde y azul. Hacemos eso tres veces y al final de ello tenemos que consumir la planta que nos va a dar, el fruto que nos va a dar la planta y así conseguiremos la ventaja, muy sencillo. En el caso de que solo pongamos dos de agua lo que va a pasar es que va a aparecer una planta carnívora que nos puede servir como trampa para los zombies y como vais a ver ahora voy a conseguir el fruto que da la planta y me va a dar titán, muchísima suerte además que tuve porque bastante barato me salió. Así que bueno chavales, espero que os sirva este vídeo, espero que os haya gustado, lo aquí favorito si os ha gustado y hasta la próxima, adiós.